¡Suscríbete al canal! Para seguir charlando un poco más de esta actividad. ¿Cómo estás Leandro? Bienvenido. Hola Leandro, un placer. Gracias por venir. Recordábamos, creo que en julio-agosto que habías venido para contarnos un poco de tu actualidad en cuanto a esta actividad. ¿Cómo andan el pentatron y el viatron? Hay que hablar de las dos cosas. Exactamente, sí, sí, porque el viatron es la iniciación al pentatron. Así que la verdad que muy bien, ahora vine acá unos días a entrenar en Córdoba. Y bueno, ahora estamos haciendo pretemporada para prepararnos para el mes de febrero y marzo. Que la idea es ir a entrenar a la altura para prepararnos para lo que es el calendario anual deportivo. Leandro, vamos a poner en conocimiento a la gente, para aquellos quizás que son nuevos. Pentatron reúne cinco disciplinas. Cinco disciplinas. Esgrima, natación, correr. Tiro, carrera, exacto, y equitación. Bien, así que realmente es una actividad muy exigente y recién charlamos un poco con vos, recién a partir de los 18 años, una persona o alguien que quiera insertarse en los cinco actividades del pentatron puede empezarlo. Puede hacer, exacto. La idea es siempre, bueno, es lógico que digamos un niño no puede realizar todas las disciplinas, es una cuestión física y bueno, mental también. Pero bueno, la idea es cuando son de más niños empiezan con carrera, natación, que es el biatlón, después agregas la parte del tiro, la esgrima y al último la parte de equitación. Claro. De acuerdo a la edad que tenga el niño, ¿no? Y necesitas X cantidad de años de haber entrenado en biatlón y triatlón para empezar a participar en el pentatron. Mira, la idea sí, lo que sí, como decía tu compañero, que recién a los 18 años empezás a ser los cinco ya, pero eso no quita que puedas entrenarlo. Claro. De más chicos. Entonces cuando vos llegás a los 18, 19 años ya tenés una buena base en la mayoría de los deportes. Claro. Leandro lo contabas y bueno, también recordamos, en noviembre se hizo justamente un evento, una especie de demostración de lo que es el pentatron aquí en la Agencia Córdoba Deportes, de Manuel Alberto Kempis. Exacto, sí, sí, la idea era, bueno, digamos, incorporar este nuevo deporte y esta nueva asociación acá en Córdoba y bueno, difundirlo. Entonces lo que se hizo fue hacer este evento, fueron los primeros días de noviembre, como decís vos, en la cual se incorporaron dos disciplinas, que es la carrera y la natación. Para niños también tuvimos, digamos, la suerte que alguno que otro profe se pudo, tenía ganas, digamos, de participar, lo hizo, también padres, para que probaran la disciplina, digamos. Y la verdad es que contamos con un buen número de gente, de niños. Así que bueno, la idea es ahora en marzo arrancar ya que tenemos el ok de la agencia para poder utilizar las instalaciones y poder formar un grupo de entrenamiento. Y yo de eso te quería preguntar, ¿es simplemente apuntado a chicos y a jóvenes o también gente adulta que quiera comenzar con la actividad? Mira, mayormente lo que apuntamos es a niños, más que nada. Creo que la idea, lo ideal sería a partir de 8, 10 años, hasta 15, 16. No quita que puedan incorporarse también chicos más grandes, no hay ningún problema. Pero bueno, uno sabe que el deporte también, si lo empezás en niños, es un poco más sencillo y se aprende más rápido también. Entonces, bueno, la idea es apuntar a niños. A la hora de tener que entrenar, los entrenamientos son individuales, se hacen todos juntos, se unifican todas las actividades. Porque por ahí, cada una de las actividades que se hacen tienen una federación diferente. En el caso de ustedes son una asociación. ¿Cómo se manejan con ese tema? Bueno, mira, lo más importante primero es que los chicos más que nada lo realicen jugando, más que nada. Y bueno, lo que se hace es formar, digamos, un buen grupo, sobre todo los niños. Y cuando empiezan a tener una edad más, digamos, más avanzada, sí, es hacer planes un poco más individuales. Pero sí o sí de niños se necesita ese grupo para jugar, para entrenar. Ya de más grandes, como ya tienen una visión más de competencia, sí se hacen unos planes un poco más individuales. Leandro, hablando un poco de tu carrera, bueno, ahora nos contábamos de esta pretemporada, o este entrenamiento que se va a desarrollar en tres semanas así, en Cachi y Salda. Exactamente. Sí, la idea es realizar un entrenamiento a una altura, más que nada por las pruebas físicas, que es nadar y correr. Claro. Y bueno, formar, digamos, un buen grupo para también la parte de esgrima, que como es un deporte de combate, se requiere un buen número de gente para entrenarlo. Y bueno, de ahí ya empezar a prepararnos ya un poco más pulidos los entrenamientos para el calendario, que tenemos torneos como Panamericanos, Copa del Mundo y Mundial. Claro, recién nos comentabas que, si bien sos de Córdoba, prácticamente tu vida deportiva pasa por el Senar, por Buenos Aires. Exactamente, sí, sí. ¿Cómo te manejás, cómo te dividís? Bueno, sí, yo vivo, además de entrenar en el Senar, vivo en el Senar. Claro. Con un grupo de deportistas de todos los deportes. Y bueno, entreno prácticamente todas las disciplinas de ahí. La única que entrenamos afuera es equitación, porque no hay equitación dentro del Senar. Pero lo bueno es eso, que está todo centralizado en un mismo lugar. Si no, sería mucha pérdida de tiempo. Claro. El tema de trasladarse de un lugar a otro para entrenarnos. Claro. Leandro, vos estás becado por el gobierno nacional, por el gobierno provincial, ¿cómo es? Estoy becado por el ENAR, por la Secretaría de Deportes y también por la agencia. Claro. La agencia. Claro, y eso te ayuda también, obviamente, para centrarte. Exacto, para dedicarme a esto, digamos. Sí, sí, si no sería muy difícil. Además de estudiar, estoy prácticamente dedicado al entrenamiento. Claro, 100%. ¿Cómo está Argentina? En nuestro país se encuentro, bueno, quizás el Víatlon es algo que está un poquito más en los medios, ¿no? Está un poco más en los medios, sí, sí. O el Víatlon también. Claro, igual, claro. Claro, pero ¿cómo estamos en Pentadron? ¿Es un país que está en progreso, está creciendo esto? La verdad que sí, está creciendo porque es un deporte que está a partir del 2001-2002, entonces es una federación muy nueva. Muy nueva. Muy nueva. Hablando de la federación argentina, ¿no? Bueno, empezó todo esto en Buenos Aires y la verdad que está en crecimiento muy, muy avanzado. Hay muchísimo, hay un semillero muy grande de chicos. Y bueno, después de 59, casi 60 años, se logró clasificar a un compañero, clasificó un compañero de Buenos Aires, compañero de entrenamiento, se clasificó a Río y una mujer. Es la primera vez que clasificó a una mujer. Así que la verdad que va en muy buen crecimiento y lo que se espera es que de acá a Tokio 2020, digamos, se pueda representar al país con la máxima representación que son dos varones y dos mujeres. Claro, ¿te ilusionás con eso? Pensando que faltan tres años. Totalmente, sí, 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 totalmente. Ahora es la edad, digamos, es la edad justa, porque en este deporte, digamos, la edad justa, excelente por decir, es entre los 25, 26 y los 28. Y todo el proceso en búsqueda de esa clasificación a Tokio, en este caso a Río, es decir, a Tokio, ¿cómo se puede llegar a dar? Empieza por los ojos de sur, después un paralímpico. El primer torneo, digamos, el objetivo primordial ahora va a ser el año que viene, en los Juegos de Sur, y a partir de ahí va a haber un año, digamos, un 2018 bastante movido, varios selectivos para la clasificación de los Juegos Panamericanos, que son la puerta a Tokio, digamos. Porque ahí va a haber seis plazas para los Juegos. ¿Estás solamente vos dentro de lo que es Córdoba? No, tengo otro compañero que se llama Franco Cortés, que también vive en el Senac, y él está hace dos o tres años ahí viviendo, yo un poco más, y bueno, estamos los dos representando a Córdoba. ¿Vos sabés que me parece que es uno de los deportes, me atrevería a decirte, más completos, porque no solamente implica y requiere un entrenamiento físico, como por ahí puede ser a través de la equitación y de la esgrima, de la carrera sobre todo, sino también por el tema de la concentración y de la afinidad a la hora de tener que hacer el tema de tiro y el tema de esgrima. Exactamente, es un deporte muy completo, primero que también como son pruebas combinadas, y bueno, tenés pruebas físicas, como decís vos, la parte de la equitación, la carrera de natación, y sí, muy mental, la esgrima la verdad lleva mucho tiempo, para mí es el de los cinco, es el deporte más complejo, y además tenés un deporte que no solo depende de vos, sino de un animal. Claro. Que equitación. Leandro, muchas gracias por tu visita, ojalá que sea un año exitoso este 2017, y obviamente no solamente para vos en la parte profesional y tu actividad deportiva, sino también para la asociación aquí en Córdoba y con esta escuelita que empieza ahora en marzo. Bueno, muchísimas gracias, ¿podré dar un teléfono, un contacto? Sí, por supuesto, claro. Claro que sí. Cualquiera que se pueda comunicar, bueno, en celulares, 157-57-7249, y si no por Facebook también, que la verdad que ahora estamos viendo mucho, Asociación de Córdoba, de Pentatron Moderno y Viaclón. Perfecto, así que para que no se puedan poner en contacto. Gracias, Leandro. Gracias a vos, un buen año. Muy bien, nosotros nos vamos a la pausa, y enseguida volvemos con más aquí en esta edición de Mundo de Ya Volvemos. No se vayan. Mundo de Ya Volvemos Mundo de Ya Volvemos Mundo de Ya Volvemos Mundo de Ya Volvemos Mundo de Ya Volvemos